Voy a dar un poco una pequeña reseña de lo que va hasta ahorita. Muy buenos días, agradecerles a todos ustedes, miembros de la prensa de Sacuclán el Grande y de la región, por darnos unos minutos de su tiempo para darles la información que traemos ahorita en mano. Asimismo también, buenos días y agradecerles a todos los vecinos y compañeros que estamos en este proceso de trabajo por un problema que nos afecta no nada más a los vecinos de la calle, la calzada, Reforma, Juárez, Hidalgo y Avenida Universitaria, sino a todos en general. Es un proyecto llamado la ciclovía universitaria. Comentarles a todos ustedes, miembros de la prensa y amigos, que desde hace algunos meses, para ser exactos, en diciembre, sobre el día 22-23, un grupo de ciudadanos que nos representaron acudieron a las instalaciones de la presidencia municipal para hablar con el actual gobierno, ya que se venía haciendo, estaba en proceso esta obra y al no tener nosotros la certeza de qué tipo de obra era o para qué era, empezamos a platicar y se reunieron estas personas con el actual gobierno para pedir información sobre el tema. Ese día que fueron ellos a platicar, los atendió el ciudadano Alberto Esquerdo Gutiérrez, donde nuestros representantes le expresaron al saber que era una ciclovía y que era un tema en que no iba a ser factible en estas calles por tan angostas y siendo una avenida, una arteria de las más importantes para el desahogo del municipio de Zacoteca Grande, en lo cual él contestaba que sin problema escuchaba y atendía las diferentes propuestas que le fueran dando y que le dieran un voto de calidad para que en un proceso de 15 a 22 días, si no funcionaba, la adecuaba o hasta se quitaba. Entonces en ese sentido los ciudadanos quedaron en espera, pero debido a que pasaron los 15 días, pasó enero, pasó febrero y ya pasó marzo y no hemos tenido ninguna contestación a ello. Posteriormente sobre la fecha de enero, febrero, optamos por volver a cerrar la vialidad aquí adelante en la calle Juárez, donde está el Jardín del Rico y ahí mismo tratamos de volver a hablar con nuestro ciudadano para que nos atendieran a las peticiones y a la problemática que se ha venido manifestando, en el cual fue por vía telefónica y comentó que efectivamente no podía acompañarnos porque estaba fuera de la ciudad, pero que tampoco podía mandar ningún representante, porque uno de los vecinos dijo que mandara a alguien, uno de sus regidores, que no podía mandar porque no era la manera. Y es cierto, no es la manera de llegar a acuerdos cerrando calles, no es la manera de llegar a acuerdos afectando a terceros. Por ese motivo nosotros decidimos no volver a cerrar las vialidades. Pero sí que debemos dejarle bien claro a la ciudadanía zapotlense, porque hoy en día se nos ha tachado a nosotros como personas revoltosos, como personas incomprensibles a las personas que usan bicicleta, personas no conscientes, personas egoístas. No, no somos ese sentido, porque también usamos la bicicleta. Somos personas conscientes a la problemática de Zapotlán es grande. Somos personas conscientes que sabemos que si es bien sabido, lo que ocupamos son vialidades que nos hagan salir rápido de Zapotlán o entrar rápido o transitar rápidamente a nuestros lugares, no que nos hagan un cuello de botella como hoy en día lo han venido haciendo. En ese sentido nosotros, informales ciudadanos, que para hacer esta obra, nosotros pedimos a la Dirección de Participación Ciudadana y Transparencia la información de este proyecto. Y en uno de los documentos que nos dieron, efectivamente habla de que se hizo una encuesta para hacer esta obra, pero una encuesta a 241 personas. Cuando si sacamos cuentas por donde transita la ciclovía, hay más de 700 casas, más de 700 casas. Y se hizo una encuesta a 241 personas que no dice de dónde son, ni quiénes son. O sea, como pudieron haber sido vecinos o como pudieron ser personas ajenas a donde iba a pasar la ciclovía. En ese sentido, comentarles que hemos sufrido diferentes problemáticas en ello. Es un peligro constante a todas las personas del usuario del transporte. ¿Por qué? Porque por estas avenidas también no nomás pasan las personas generales de Zapotlán, pasan los camiones de las empresas de Berrimets, pasan los camiones de Gómez María San Andrés, pasan los empresarios que vienen a surtirse a diferentes medianas empresas de Ciudad Guzmán que vienen de los poblados y se ha venido haciendo una gran afectación, un gran caos. Conductoras de bicicletas que hoy la usan, no la usan reglamentariamente bien. ¿Por qué? Pues porque no hay un reglamento para la ciclovía universitaria. Transitan en doble sentido, de ida y vuelta. El señalamiento no es el correcto. Segunda, no respetan los semáforos. Si se ponen a ustedes a revisar cuando va un ciclista y está el semáforo en rojo, si van por la avenida, se lo pasan. Y los accidentes van a venir pasando, se los van a llevar los automóviles. No hay una reglamentación y no hay una conducción correcta de la ciclovía. Al no tener espacio para estacionarse, tanto los empresarios de por estas avenidas como los mismos personas vecinas que viven, se ha generado un caos entre vecinos y entre las mismas personas que van pasando. En los empresarios. Aquí adelante dos restaurantes ya acaban de cerrar y lo platicábamos con ellos y lo mencionaban. Que acaban de cerrar por el motivo de que ya los ciudadanos o evitan pasar por aquí o si pasan, ya no pueden estacionarse porque no hay donde estacionarse o ya no pueden transitar rápidamente para llegar a sus actividades o al lugar del restaurante y irse. Entonces, lo que ha hecho la ciudadanía hay veces, pues ya prefieren mejor darle la vuelta a esta avenida. Esa problemática se está viendo constantemente en las medianas y pequeñas empresas de Zapotlán de Grande junto con los vecinos. Las personas que andan en motocicleta ahora también son las personas que usan por la ciclovía. Al estar el alto tráfico parado para ellos llegar rápido a sus actividades, pues se meten y van en zig zag. ¿Qué va a generar eso? Pues accidentes como ya lo ha venido sucediendo. ¿Qué va a generar eso? Problemática entre la vialidad. No tenemos una educación vial. No tenemos una educación vial. Y generando esa problemática a los mismos automovilistas y los mismos motociclistas, pues se va a hacer un caos y un problema general en Zapotlán de Grande. Los mismos vecinos que están aquí lo pueden manifestar, los que tienen sus vehículos en las cocheras y que son de la tercera edad, tienen un gran problema al introducir y meter sus carros en sus casas. Ya les están pitando todos los carros que tienen atrás. Para salir tardan muchísimo para que estén pasando los mismos carros. Entre la calle Avenida Universidad Hidalgo, Hidalgo y Juárez en particular, los habitantes la mayoría son de la tercera edad. Reforma también son de la tercera edad. O podemos hablar que en general. Las personas de la tercera edad ocupan un vehículo, ya sea taxi, ya sea familiares, ya sea amigos, para que los trasladen a sus citas médicas o a sus actividades cotidianas. Cuando llega el carro o el taxi, tienen un gran problema para subir a esas personas. Ya les está pitando el tráfico. Se han tenido que meter a la ciclovía para poder subir a las personas y bajar a las personas. Esa es la problemática. ¿Y por qué está pasando eso? Porque no tenemos una reglamentación. No tenemos un proceso de cómo se debe llevar el camino de esta ciclovía. Las pérdidas económicas de las empresas y una gran cantidad de contaminación ambiental y tala de árboles irregulares. ¿Por qué? Les vamos a comentar. La gran contaminación es porque los vehículos van a vuelta de rueda. Van a vuelta de rueda y es una gran desesperación y se genera aquí donde la llamada la colorada. Desde ahí empieza la gran caos problemática. Tala de árboles irregulares. ¿Por qué? En la calle Hidalgo, entre Allende y Bravo, existe una escuela kinder que se llama Pierre Ford. Irregularmente, arbitrariamente, por un vecino de ahí apellido Oranday, fue el gobierno y les tumbó la mitad de la banqueta. Tumbando el mismo gobierno dos árboles que estaban ahí. Cuando no se hizo un estudio si era factible o no factible tumbar los árboles. Cuando no hubo un consenso ni con el dueño ni con los mismos vecinos de ahí de hacer esa obra. Tumbaron la mitad de la banqueta y tumbaron los árboles para poderle darle camino a esa escuela y puedan introducir sus carros. Y que se generara más rápido el flujo. Cosa que no sucede y cosa que no está pasando porque sigue la misma problemática. Viéndonos afectados generalmente en todo este proceso de la ciclovía universitaria, aclarándoles que no estamos en contra de una ciclovía universitaria. No estamos en contra de ciclovías. Al contrario, avalamos y aplaudimos ciclovías, pero no nomás en estas avenidas, en todas las calles. Hablan que esta ciclovía costó 5 millones. Si sacamos cuentas, si sacamos cuentas que únicamente fue colocado los postes de aluminio verdes, las losas de cemento, no equivalen a 5 millones. Esos 5 millones se pudieron haber invertido en cosas más prioritarias que esta ciclovía, como lo hicieron. Y haber hecho ciclovías con otro posto, únicamente como lo estamos nosotros solicitando. Que sean ciclovías adecuadas a nuestras avenidas, sin que lleven las losas de cemento y sin que lleven los postes. A eso es a lo que nosotros estamos inconformes. Porque invadieron todo un carril. La ciclovía mide 2 metros 50 centímetros. 60 centímetros. 2 metros 60 centímetros. Una ciclovía normal, midió lo 20, solamente va pintada o con reflectores o hasta boñas. Y no genera lo que ha venido generando de los accidentes graves en general. A todo ello, y al no tener nosotros eco ante las autoridades, porque ya no se nos abrieron las puertas, a no tener eco con nadie de ellos, optamos por tomar otras medidas nosotros como ciudadanos para ser escuchados y para la sociedad en general que está afectada, entremos todos en participación. La semana pasada fuimos nosotros a solicitar ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, la consulta ciudadana, en la cual fue acompañada con 1.800 firmas de vecinos y personas en general de Zapotlán, afectados e inconformes por lo que está pasando. Esta consulta ciudadana está establecida tanto en el Poder Electoral como en la Ley de Participación del Estado de Jalisco, que habla que toda obra que sea realizada en una calle, en una privada, en una colonia, en una delegación de un municipio, y el ciudadano no fue consensado o al ciudadano le está afectando, puede ante el Instituto pedir la consulta ciudadana y que el ciudadano tenga las armas para decir si está bien establecida o no está bien establecida. Y si sale a favor del ciudadano, tiene que la autoridad tomar cartas en el asunto para tomar la mejor decisión que no le esté afectando al ciudadano. Asimismo, fuimos a Derechos Humanos del Estado a presentar las 1.800 quejas de afectaciones al libre tránsito a Zapotlán del Grande, a tener un ambiente sano y digno y al proceso de un trabajo también sano y digno, porque se nos está complicando tanto al llegar a nuestras actividades como al trabajo en nuestras mismas empresas medianas y pequeñas empresas. En esos dos procesos vamos nosotros ahorita trabajando y le pedimos a la ciudadanía que se pueda estar poniendo en contacto con nosotros o nosotros estar yendo en contacto con ellos en su localidad, en su casa, en sus trabajos, en su colonia, para informarles de este proceso que se viene avecinando. Las dos instituciones, bueno, Derechos Humanos, en estos días quedó de resolverlos el proceso en el que iría y el Instituto Electoral de Participación Ciudadana nos pidió un término de 15 días para dar continuidad a ello, por si algún documento nos faltaba o estaría mal, si no, en 15 días ellos nos darían la fecha de cuándo se le querían analizar la consulta ciudadana aquí en Zapotlán del Grande. No sé si también quiere comentar algo. Los ciclistas son los buenos y eso lo está provocando la autoridad, como que les está dando más poder al ciclista. El ciclista ya lo ve a uno como automovilista, como el malo. Ya hay confrontaciones automovilista, ciclista, los cruces, como decía aquí la señorita, como vienen en sentido contrario, tú vas a dar vueltas, tú te fijas nada más en el sentido de la calle y viene el ciclista en sentido contrario y hablo situaciones de accidentes también. Eso siento que está sucediendo y no debería haber sucedido. Gracias. 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 Y comentario yo también, ¿no? En el sentido de que cuando esta obra empezó, yo estaba terminando la dirigencia como presidente del partido del PIN Ciudad Guzmán y mi padre, mi abuela y familiares, que aquí una de las personas que está, es mi tía, me lo comentaban la problemática y por qué, ¿por qué, por qué, por qué no hacía algo? Y claramente lo comenté, porque estaba dirigiendo un partido y no querían que cruzaran una cosa conmigo. A finales de noviembre yo dejo el partido y me incorporo en las afectaciones, porque una de las grandes afectaciones es que mi abuela, en lo particular, mi abuelita, la mamá de mi papá, tiene 87 años y la tenemos que llevar cada tercer día o tres veces a la semana al hospital y se le complica mucho a mi papá. Ya que mi papá sí es un hombre de campo jornalero, que no tiene como, lo tiene quien nos representa en el gobierno una quincena ya ahí que le esté llegando al banco. Mi papá, no, mi papá tiene que día a día ir a ordeñar para poder sacar sus recursos para comer. Y en ese sentido, pues se le complica el rancho, se le complica el ir con mi abuelita ahora y que se nos está la aglomeración de los vehículos porque le quita mucho tiempo. Así mismo, por ahí mismo yo vivo, por la misma calle Hidalgo, ahí está la peletería Gómez Ríos, que es de mi suegro y que de ahí trabajamos e invertimos recursos toda la familia. Y que más allá voy, ¿no? Es la única peletería, puedo decir la peletería más completa que hay en Ciudad Guzmán, donde se abastecen tapiceros, talabarteros y personas en general para sus negocios, sobre algunas 300 o 400 personas directas diariamente que van y se abastecen sus productos para sus empresas y que les están afectando ahí. Y a él, en particular, le está afectando porque a él le llegan los camiones para descargar el producto y el otro día me lo comentaba, oye Joel, llegó a las 5 de la tarde, el camión no pudo descargar, tuve que decirle que se esperara hasta las 10 de la noche, que estaba un poco más bajo el flujo y a mí me costó pagar el flete extra y al personal horas extras. Entonces, en eso nos estamos viendo afectados en general, no es un tema de partido. Yo levanto la voz y le digo a este gobierno que no polarice el tema en un tema de partido político, no polarice el tema a algo político. Es una afectación ciudadana. Yo no sé dónde estaba la mentalidad de estas personas al llevar una obra de esta magnitud a reducir un carril en estas avenidas tan, tan transitadas. No sé dónde estaba su mente al caos que nos han generado. Primero debieron haber hecho un estudio detallado, el cual no lo hay, porque venimos a transparencia, que fue muy escueto lo que nos dieron, pero no dice el estudio general que hagan hecho. No es un tema de partido, es un tema que nos está afectando a todos en general. Si no hubo ninguna irregularidad en las firmas que hayan sido ficticias o que no sean de aquí, si la documentación fue plenamente completa como ellos nos lo pidieron. Eso es lo que va a tardar en esos 15 días. Si todo estuvo bien en 15 días, nos dará la fecha del día de la consulta. O sea, la consulta se va a realizar. ¿Por qué? Porque para pedir una consulta ante el instituto, marca que debe de ser un porcentaje de 504 firmas. Nosotros llevamos 1,800. Está rebasado del porcentaje. Ahora el proceso de ellos en estos 15 días es revisar las firmas, la validez de las firmas y de los formatos. En 15 días si nos dicen, ¿sabe qué? Está completamente bien, tal fecha se hará la consulta. O sea, la consulta se va a hacer. Y la pregunta de la consulta es, ¿se quita o se deja? Se modifica. La pregunta de la consulta es modificar, porque volvemos a lo mismo. No estamos en contra de ciclovías. Aplaudimos que existan ciclovías en Ciudad Guzmán y en todas las avenidas, pero adecuadas a nuestra calle. Y sin los muros de concreto y sin los postes. Eso es lo que peleamos nosotros, porque ha habido accidentes. Y ha habido accidentes fatales en algunas cuadras de lo que es de Allende, Bravo y Calderón. Donde también ya una niña fue descalabrada. Aquí en la Colorado también una persona de la tercera edad fue atropellada. En las noticias también salió que un muchacho saludo, mi papá se acaba de accidentar en uno de sus dos. En el local, en el resto. Enfrente de Zapasa también otra persona de la tercera edad se cayó y se la sumó bien. Se levantó la cadera. Varias personas, ya no una, varias personas que al agarrar el autobús, al subirse o bajarse, tienen una problemática. Al subirse, se tienen que subir a media calle. Porque no hay donde se estacione como se estacionaba el autobús para que te subieras desde la banqueta. Entonces ahí provoca accidentes. Y también al bajarse, ya ha habido accidentes que los han llevado. Van ciclistas o motos y al bajarse del camión se los han llevado. Y eso también lo tenemos documentado en una página que se llama Ciclovía Universitaria. Ahí tenemos los videos y ahí tenemos las afectaciones y accidentes en general que han venido pasando. En la noche se convierte esa ciclovía en ciclovía. Instituciones como grupo que van a hacer alguna actividad. El paso a seguir que hemos estado nosotros manifestando y platicando, que es de hoy en adelante, o desde el día que entregamos las firmas, es a estar en contacto con la ciudadanía en general de diversas maneras, desde las redes sociales, desde con ustedes que nos apoyen como prensa, con foros, queremos hacer foros, informando, informando del proceso que se viene de esta consulta ciudadana y aclarándole, informándole realmente a las personas que no estamos ojo, que no estamos en contra de ciclovías. Estamos en contra de esta obra mal diseñada, mal trazada y que no fue consensada con los ciudadanos. Muestra que no fue consensada con los ciudadanos, son las 1800 firmas en inconformidad a 241 que ellos presentan supuestamente como conformes y que personas que sí votaron a favor de que fuera esa obra. Estaremos en contacto con todos los ciudadanos informándoles, nosotros sí les queremos informar la realidad. Porque tanto yo como joven, soy joven, uso la bicicleta y sé que se ocupa la bicicleta, pero me queda bien claro que una persona que viva en Lomas Altas, que viva en la colonia de Niste y que se tenga que trasladar a la universidad, ustedes creen que van a bajar hasta la ciclovía para irse a la universidad, claro que no, van a agarrar Proctemo, van a agarrar Moctezuma, la calle que les quede más corto para ir a sus actividades. Ahí no han pensado que ahí sí se ocupa una ciclovía, ahí no han pensado que las calles son muy reducidas y que las personas tienen que ir en su bicicleta, en la calle Moctezuma pasa lo mismo. Ahí es donde ocupamos ciclovías diseñadas, ahí es donde ocupamos un plan de vialidad y no lo estamos viendo. Ocupamos para ciclovías un reglamento que les diga a los ciclistas cómo se tienen que trasladar. Yo le pregunto al gobierno, ¿ya tienen ese reglamento? Yo le pregunto al gobierno, ¿dónde está el plan de integración de vialidad? Porque no lo hay. Es un caos vial general. Ya no hablo nomás de la bicicleta, hablemos de todo en general. Entonces estaremos nosotros trabajando con la ciudadanía informándoles el proceso que se viene y la realidad de lo que nosotros buscamos y queremos y que no es un capricho ni de su servidor, ni de los que estamos aquí presentes, ni de los vecinos. Creo que es un tema al cual nos afecta a todos los agilantes. Gracias. Y me quedó otro cuadrado. Al fin, una volta. ¡Gracias!